hola hola bienvenidos un vídeo más hoy te voy a mostrar cómo el barbas prepara esta pata salada muy a su estilo así que no te vayas de que te va a encantar dice mi amigo que por lo principal es para tener un buen platillo es hacerlo con mucho amor recuerden que la revolvida importa y más si es con mucho amor ya que si se hacen las cosas con amor dice que todo sale bien será sobre una cama de tostitos ahí te va camarón cocido camarón crudo pulpo calamar atún troceado esto está buenísimo es alto y esto aún no termina y que les dije empecé a salivar esto está buenísimo creo como que si me estoy animando a pedir esto para mí como un almorón jajaja hay que echarle de todo esto para que agarre brillo en mi barba y ahí quedó mi amigo rápido cuando tardamos tardamos porque le pusimos candela exactamente pues también estamos listos para comer con candela mi barbas vamos para salvar no perdense a las agarras ¡Pues aquí ya tenemos el platillo, la pata salada terminada! La pata salada del barbas, así que aquí en Mazatlán vengan a probarla porque la verdad vale la pena Tiene una combinación de salsas muy particular, él mismo las prepara y sí están muy muy buenas Además el marisco súper fresco y la presentación pues ni se diga Y hay una gran gran variedad de platillos que ustedes pueden escoger Y les aseguro que se van a llevar una muy buena impresión Así que esto es la pata salada del barbas ¡Gracias!